Nadie imagina cuán difícil es el montaje de un turbogenerador como este con una capacidad de 260 megawatts. Todo ello aparejado a los inconvenientes que se encuentran en pleno proceso. De ahí que a la termoeléctrica de Felton llegaran ingenieros de basa experiencia. La compleja situación epidemiológica limitó la asistencia técnica extranjera. No obstante, aquí no se detuvieron las acciones. Fui traductor, fui supervisor de montaje. Hasta ahí un momento en que ya, por supuesto, el traductor deja de tener sentido y comienza el ingeniero a imponerse. Y con el ingeniero también se fue el escritor. O sea, esos varios mundos que yo tengo en la cabeza y en el cuerpo, se fueron perfilando hacia el ingeniero. Entonces me he dedicado este último año, año y medio, al montaje de esta máquina, una máquina nueva, una máquina, la segunda más grande del país, una máquina de 260 megawatts que brindaría a este país una gran posibilidad de resolver muchas cuestiones prácticas hoy de la producción. Y yo, digamos, me siento muy honrado, muy contento de haber participado en este montaje, en Felton. Me parece que hoy me siento mucho más confiado como técnico, mucho más preparado, mucho más dispuesto a cometer otras tareas, las que fueran que el país necesite, como técnico. Y en lo personal y como escritor, tengo, por supuesto, muchos proyectos. Que irán saliendo. Algunos están quizá a medio camino, otros están más avanzados. Hay varios libros en imprenta en este momento, y estoy participando, digamos, en algunos eventos literarios que se hacen de manera online, de manera virtual. Y además tengo, por supuesto, todo un trabajo de investigación, de investigación, digamos, sobre temas que me interesan, de los que voy a escribir, en un futuro no tan lejano, digamos. Y la vida me da fuerzas para seguir trabajando. Y quizás esto me haga mejor persona, quizás me haga mejor escritor, quizás me haga mejor ingeniero. No sé, veremos cómo las cosas ocurren. En Mérido, Medina, uno de los narradores más naturalmente dotados de la cuantística cubana Premio Casa de las Américas, hoy en esta zona del oriente aporta con su ingenio al desarrollo energético del país. Camarógrafo Rafael Oramas y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.